Hola, ¿qué tal? Reciban un cordial saludo. La Contraloría General de la República estableció millonarias irregularidades en la construcción del principal muelle fluvial en la capital del Amazonas. Así lo denuncia la unidad de regalías de este ente de control. Dando como resultado unos hallazgos con incidencia administrativa, disciplinaria y fiscal por más de 6.800 millones de pesos. La obra inicialmente tenía un costo de 13.636 millones de pesos. Según la Contraloría, también evidenció que la alcaldía de Leticia no amortizó el anticipo de 6.300 millones de pesos que le giró al contratista, representando la pérdida de los dineros del Sistema General de Regalías. Tenemos entonces que no se cuenta con el muelle fluvial en Leticia, dando entonces un detrimento para el patrimonio público por la administración ineficiente, ineficaz del recurso. Por otra parte, la Contraloría logró establecer que existen modificaciones e incrementos en el costo y en el plazo para la ejecución de las obras, encontrando una diferencia de 2.735 millones de pesos que no fue justificada ni soportada. Desde Bogotá, informó Edgar Ramírez. ¡Gracias!